El Señor esté con todos ustedes, proclamación del santo evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti Corozain, ay de ti Bexayda, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sallal y de ceniza. Os digo que el día del juicio le será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú Cafarnaún, piensas escalar el cielo, bajarás al abismo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti habría durado hasta hoy, os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. Desde el día de ayer, lunes, empezamos a escuchar el libro del éxodo. Éxodo, qué significa la palabra éxodo, salida. Uno escucha hay veces en las noticias, sobre todo en las noticias internacionales, que hay un éxodo de personas que les tocó salir de su país, de una región, por problemas de amenazas, problemas por la guerra. Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad, siempre se han dado esos movimientos, movimientos de grandes poblaciones, o por cuestiones del clima. Dicen los expertos que los habitantes de América, de América, entraron por el norte del Canadá, por allá arriba, pasaron y llegaron aquí a América, y fueron bajando, bajando, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, un gran éxodo, un gran movimiento. Dicen que la humanidad, los primeros hombres aparecieron por allá, en Mesopotamia, entonces se fueron, o en el África, dicen otros. Y entonces, el hombre siempre ha sido un ser que le gusta, qué, caminar, explorar. Y la historia de la salvación es todo un qué. Todo un éxodo, una salida. Acordémonos entonces, para, para, como para no perder el hilo de la historia. Acordémonos pues, la semana pasada. Los hijos de quién, los hijos de Jacob, por la necesidad de qué, de comida, de agua, porque hay una gran hambruna, toman la decisión de qué, de ir a Egipto, a buscar comida. Allí ocurre la cuestión de José, el reencuentro, luego, lleva, llevan al viejito Jacob a Egipto, y allí se van a qué, a establecer. Se murió el viejito Jacob, se murió José, sus hermanos, pero ¿quiénes quedaron? La descendencia de los doce hijos, ¿de quién? De Jacob. Pasan los años, estas familias se fueron multiplicando, fueron creciendo, creciendo, creciendo. El Cristo se les volteó, como decimos, ya no está el faraón, el que había en tiempos de José, sino que llegó, ¿quién? Otro faraón. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ayer? Vamos a recordar lo de ayer para empalmarlo con lo de hoy. Subió al trono de Egipto un faraón nuevo que no había conocido a José. Y dijo al pueblo, miren, el pueblo de Israel está siendo más numeroso y fuerte que nosotros. Vamos a vencerlo con astucia. Pues, cuando se declare la guerra, se aliará con el enemigo, nos atacará. Y después se marchará de nuestra tierra. Entonces, el faraón empieza a mirar a los hebreos como una gran amenaza. Esta gente, esta gente se nos metió acá. Esta gente se está multiplicando. Cada día son más. A esta gente hay que ponerle, ¿qué? Hay que ponerle control, un alto. Esta gente se nos está comiendo la comida que es de nosotros. Esta gente está quitándonos el trabajo. Esta gente no es de acá. Estos son diferentes. Estos tienen el color de piel diferente. Estos siguen a otro Dios. Estos tienen unas costumbres diferentes a las de nosotros. Aquí no podemos convivir con ellos. A ustedes, ¿a ustedes no les parece que la historia que nos cuenta el libro del éxodo se repite hoy? Ave María. Yo me imagino que ustedes la han vivido en carne propia. Se nos metió esta gente al país. Estos no son nuestros. Estos son indocumentados. Hay otros que dicen estos son ilegales. A esta gente hay que sacarla de acá. Construyamos muros mucho más altos porque se nos están metiendo. Se nos volvió un problema tenaz. Hace algunos días veía unas noticias. Creo que era en Grecia que llegaban una balsa del África cargada llena llena de personas que venían del África. Iban a llegar a las costas de Grecia. Pues, ¿qué problema para que los dejaran llegar? Porque son, ¿qué? Son migrantes. Muchas personas en el África les ha tocado huir. Se montan en unas barcas rudimentarias. Y muchos de ellos, ¿qué? Se mueren ahogados. Vean, cantidades. Cantidades. El Papa Francisco cuando estuvo en México. Ustedes se dieron cuenta. El Papa Francisco fue a México y tuvo un encuentro con una cantidad de gente ahí en la frontera. ¿Cierto? Y el Papa Francisco abogó, oró por todas las personas que les ha tocado salir de su país. Va a llegar a otro por necesidades. Los movimientos de todas las personas de Centroamérica que salen a pie con los niños. Hasta niños metidos en jaulas. ¿Escucharon la noticia? Eso está en los medios de comunicación. ¿Cierto? Llegamos hasta el extremo de enjaular niños. Meterlos. Niños de papás migrantes. Hombre, la historia se sigue, ¿qué? Repitiendo entre nosotros. Por todas partes. Padre, ore por fulanito de tal que salió de X lugar y viene para acá. Se va a venir por el cerro. El río. ¿Y qué significa eso? Que se puede morir. No lo traen en carro. O en brazos. La historia se sigue repitiendo. ¿Ver al otro como una qué? Muchachos, ver al otro como una qué? Como una amenaza. Le tengo miedo al otro. ¿Qué fue lo que le pasó al faraón? Sintió pánico. Se llenó de miedo. Esta gente está muy grande. Está creciendo. Se nos va a volver un peligro. Nos van a hacer la guerra. El faraón entró en pánico. Y cuando uno entra en pánico. Frente a los otros. Comete hasta locuras. Ver al otro como una amenaza. Y seguimos viviendo la misma historia entonces. Nosotros vemos al otro como una qué? Amenaza. Nos da miedo el otro. Satanizamos al otro. ¿Sí entienden la expresión? Ver en el otro como algo malo. ¿Por qué? ¿Por qué piensa diferente? ¿Por qué tiene un color de piel diferente? ¿Por qué tiene otros gustos diferentes? ¿Por qué no es de los nuestros? No nos ha pasado eso. Y empezamos a estigmatizar a las personas. Les ponemos una qué? Una etiqueta. Este es un no sé qué. Este no es de los nuestros. Este no puede estar acá. Vamos cerrando puertas. Porque siempre vamos a ver al otro como qué? Como una amenaza. Es que llega el otro. Y de pronto el otro viene a quitarme algo. Viene a quitarme algo. El mundo está lleno de estas historias. De injusticias. De miedos. Y eso lo vemos hasta en nuestra propia familia. No me digan que. Que cuando a usted le cuentan que. Algún familiar. Alguna persona de su familia. Llega con otras ideas diferentes. No me digan que no se les paran los pelos de punta. Y nos cuesta aceptar que el otro. Piensa diferente. Una persona muy piadosa. Muy creyente. Y que llegue la hija y le diga. Amá. No creo en Dios. No creo en nada de eso. No me digan que. A usted le da una. Como un escaramuza. Una cosa. Mamá. Papá. Les vengo a presentar. A mi novio. O a mi novia. Y es del mismo sexo. Que su hijo. Que su hija. Nos cuesta que. Aceptar ese tipo de que. De situaciones. De situaciones. Por Dios. Yo que hice. Porque a mi. Esto es una desgracia. Yo recuerdo en una parroquia. Que. Que. Iba todos los días. Un muchacho. Vestido de negro. Yo creo que aquí. Comenté. La cuestión. Todos los días. Iba un muchacho. Vestido de negro. Fabián. Con el pelo largo. Y con una calavera. En la playera. Por Dios. Fabián. Por Dios. Y llega. Alguien. Muerta del susto. Temblorosa. Llena de angustia. Padre. Usted. Usted ya vio. Lo que está llegando. ¿Qué pasó? Pues usted vio. Ese muchacho. Que llega ya. Ese satánico. Vestido de negro. Y con el pelo largo. Pelo. Hasta acá. Casi hasta la nalga. Pues. Hasta la cola. Por Dios. Lo único. Que le faltaba. Era que. Que le pusieran. Los cachos. Y el trinchete. Y la cola. ¿Han visto? La cola. Esa larga. Y bueno. Hasta que una vez. El muchacho llegó. Ni todo padre. Para confesarme. Con usted. Y el muchacho. Se confesó. Y resultó. Que el muchacho. Era de grupo. De oración. Y hacía parte. De un grupo. De jóvenes. Donde. 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 Se vivía. Una experiencia. De fe. Bien bonita. El muchacho. Era más bueno que uno. Pero. ¿Cuál era la cuestión? Hombre Fabián. Lo habían. Estigmatizado. Por la mera apariencia. Es que se viste de negro. Y tiene el pelo largo. Diabólico. Diabólico. Qué miedo. Saquémosle la cruz. Porque se nos metió. A nuestra parroquia. El diablo. Y no. La cosa. Es que muchas veces. Nos dejamos llevar. Del miedo. Ante los demás. Por las apariencias. O por el que dirán. Y es allí cuando cometemos. ¿Qué? Una cantidad. ¿De qué muchachos? De injusticias. ¿Cuál es la injusticia? Del faraón. Esta gente. La vieron. Como un peligro. Vamos a empezar. ¿A qué? A eliminarlos. Hay que eliminarlos. Esto es una amenaza. Hay que matarlos. ¿Y cómo empezó la matanza Fabián? Él lo dice. La historia lo cuenta. ¿Cómo empezó la matanza Fabián? Cuando nazca un niño hebreo. La, 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 la que, la, la partera, la nodriza tienen que. Hay que estrangular al bebé. Solamente dejen a quienes. A las bebés niñas. Porque pues las mujeres de pronto no van a generar problemas. Empezar a eliminar la amenaza. La historia de la humanidad está llena de casos igualiticos. ¿Qué pasó en Europa? Al inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó? Un hombre, a un hombre se le metió en la cabeza la estupidez. De que habían unos grupos humanos, una raza, una población que había que, que había que eliminar, considerar a unas, a un pueblo superior y al otro inferior. Y es allí cuando la humanidad, digamos que toca a fondo cuando descubren los hornos crematorios y las montañas de qué. ¿Han visto la historia? Las montañas de cadáveres de judíos. Miles y miles y miles. Eso no fueron tres o cuatro. No daban abasto en los campos de concentración. En Alemania, en la Alemania nazi. Las montañas de muertos. Los niños, adultos, mujeres y hombres simplemente porque eran ¿qué? Porque eran judíos. Y a estos hay que eliminarlos. Y hay que acabarlos. Ver al otro como una amenaza. Hombre, hay que empezar ¿a qué? A cambiar la forma ¿de qué? De pensar, de ver al otro. Dejemos de ver al otro como una amenaza. A mí me decía alguien hace poco, Padre. Deje de caminar tanto por acá. Yo hay veces me vengo de la casa cural. Me vengo para acá caminando. A mí me gusta mucho caminar. Y me decía, no, es que de pronto por allá se le aparece alguien y lo puede hasta matar. Le dije, pues, yo he caminado mucho acá, a pata. A pata es caminando. Ay, y por allá se le acerca a uno una persona de la calle. Y uno que, uno lo saluda. Ay, ay. Y ya lo empiezan a uno a distinguir. ¿Cierto? El güero que viene con la, el maletincito y la cachucha. Ya, ya. Ya me saludan ya muchos de ellos. Pero si yo empiezo a llenarme ¿de qué? De pánico frente al otro. Yo voy a ver a todo el mundo como mi enemigo. ¿Cierto? Esa es la cosa. Hombre. Estamos en una cultura de la desconfianza. Había una vez un muchacho. Que conocí en la parroquia. En una parroquia que yo trabajé hace ya muchos años. Un muchacho adolescente que quería meterse al seminario. De esos muchachos. Y el muchacho, cada que se le acercaba a una muchacha, a una adolescente. El muchacho, como que agachaba la cabecita así. Y yo le dije, ¿qué te pasa con las muchachas? No, es que me dijeron que yo no podía ver a las mujeres. Pero que es como así. ¿Usted quién le dijo eso? No, es que si yo veo a las mujeres. Yo peco. Porque es que ver a una muchacha. No, por Dios. Se llenó de qué, Fabián. De pánico frente a las mujeres. No, que no se me acerque una mujer porque pronto es el diablo. Qué miedo. No, qué es eso. La lectura de hoy entonces nos invita a trabajarle a los prejuicios frente a los demás. ¿Cómo es de buen uno interactuar con personas que piensan qué? Que piensan diferente. Hombre, uno aprende del otro. Aprendemos de los demás. Así no estemos de acuerdo. El simple hecho de escucharnos, de escuchar a la otra persona que piensa diferente, me enriquece. Pero eso de formar guetos, de poner muros. Imagínense a Jesús de Nazaret cuando se metió por allá en, se me olvida el nombre, en estas regiones paganas. ¿Ustedes se acuerdan de aquel hombre que tenía una cantidad de demonios, que salió del cementerio? Jesús está en una región pagana. Imagínense que Jesús diga, no, yo no puedo meterme a este otro lugar porque es que allá hay paganos. Usted se imagina a Pablo, a Pablo de Tarso diciendo, no, yo no puedo ir a otras ciudades a evangelizar porque es que allá, allá la gente piensa diferente. Usted se imagina a Pablo arrancándose el pelo, por ejemplo, cuando llegó a Grecia, a la ciudad de Atenas. ¿Y vio tú esa cantidad de templos, de cultos, diferentes deidades, dioses? Entonces, no, nada de eso. Hay que trabajarle a eso. Si usted se encuentra con alguien que piensa diferente, escúchelo. Tome, tome lo que, tome lo bueno de esa persona, quédese con lo bueno. Lo que usted vea como que no, déjelo a un ladito. Es como cuando, yo no sé si a ustedes les ha pasado que los invitan a comer alguna parte y les sirven y usted a veces se come unas cositas y deja, va dejando las otras. ¿Cierto, Fabián? ¿Usted ha hecho eso? Usted se come como lo más rico, lo más bueno y de pronto, es que a mí esto casi no me gusta. Entonces, lo deja un ladito. Es lo mismo. Pero no pongamos etiquetas a las personas. Tratar de generar un diálogo respetuoso. El otro piensa diferente. Voy a respetar la diferencia. El otro tiene una visión diferente a la mía. Voy a respetarla. Porque si no, nos vamos a matar entre todos. Vamos a caer en lo mismo que cayó el faraón. De acabar con quién. Con los otros. Porque ver al otro como enemigo, como una amenaza, implica generar qué? Violencia. Hacer tanto daño. Entonces, es hora de empezar a construir una nueva cultura, una nueva sociedad donde podamos convivir a pesar de qué? A pesar de nuestras diferencias. Miren los deditos de la mano. Todos son qué? Todos son diferentes. Pero todos son qué? Necesarios y son buenos. Córtese un dedito. Imagínese. Ahora si quiere, llegue a la casa y agarre un cuchillo y mochese un dedito y verá qué le va a pasar. Ay, no solamente el dolor y la sangre y la infección, sino que, hombre, cómo voy a agarrar las cosas. Todos los deditos son qué? Son importantes, son necesarios, pero son diferentes. Ustedes que tienen tantos hijos. Todos los hijos son qué? Son diferentes, pero los amamos a pesar de que son diferentes. Entonces, el Señor hoy a través de la lectura del libro del Éxodo, nos invita entonces a no caer en lo que cayó este terrible faraón. Porque el faraón no ha pasado de moda. Vamos a ver más adelante que el faraón es la imagen del mal que quiere qué? Que quiere acabar con el hombre. Ya empezó. Por eso, el niño es rescatado de qué? De las aguas, de la muerte. El niño Moisés, por eso le ponen ese nombre, el rescatado de las aguas. Entonces, el Señor, Dios, tiene una intención con cada uno de nosotros. Rescatar, rescatar de la muerte. Pero para poder rescatar de la muerte a los demás, tengo que cambiar mi mentalidad, mi forma de ver al otro como mi enemigo. Miren qué diferencia de, ya con esto acabamos por el tiempo y me perdonan la hora. La diferencia entre el faraón y la hija. ¿Qué dijo la muchacha? La hija fue, muchachas, acompáñenme en que me voy a ir a bañar porque está haciendo mucho calor. Y por allá ve la canastica. Miran qué es lo que hay allí. Sorpresa, un bebé bien lindo, bien hermoso. Pero, ¿qué pensó? ¿Qué pensó la muchacha? Ah, este muchachito. Este muchachito seguramente es un qué? Es un hebreo. No lo voy a matar. No voy a hacer lo que hizo mi qué? Mi papá. Mi papá se llenó de miedo y está matando a los muchachitos. En cambio yo. Ah. Yo no le tengo miedo al niño hebreo. Me voy a quedar con quién? Con él. ¿Lo voy a qué, Fabián? Fabián. Lo voy a qué? Lo voy a proteger. Lo voy a cuidar. Le voy a brindar seguridad. ¿Merece la qué? Merece la vida. Por eso cuando usted se encuentre con una muchacha que está embarazada, se embarazó por cualquier motivo. Y en la casa todo el mundo está escandalizado. Que aborte, que aborte, que aborte, que aborte, usted qué va a hacer? Muchacha. Cuente conmigo. Cuente. Ah, pero es que mire, es que en mi casa me rechazaron. Es que me echaron de la escuela o me están criticando. Muchacha, te estoy apoyando. Hacer lo que hizo, ¿quién? La hija del faraón. Cambiar la forma de qué? De pensar y dejar de ver al otro como mí, como mi enemigo, como un obstáculo. Imagínese, ¿qué diferencia hay entre el faraón y la hija?